Muchas gracias a toda nuestra comunidad Ex-Online por conectarse el día de hoy. Hoy tenemos un gran invitado desde la Ciudad de México. Él se llama Arturo Katz, que nos va a contar todo su proceso en el tema de la industria musical, cuándo empezó, cómo ha sido todo el tema de sus lanzamientos. Y nos va a contar también todo su proceso de su nuevo sencillo, Lo que tú no sabes. Entonces, Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Leonardo. ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar contigo hoy y con toda la gente que nos esté viendo. Vale, Arturo. Cuéntanos un poquito de tu proceso. ¿Cómo ha sido todo este tema musical y cómo te vinculaste a todo esto? Perfecto. Les cuento un poco. Pues yo siempre he sido muy fanático de la música. Siempre me ha encantado y ha sido mi pasión. Y pues me decidí a finales del año pasado de lanzarme como artista. Y desde ese momento empecé a tomar clases de canto, de presencia en el escenario, de composición. Y empecé pues también el proceso de hacer la canción con mi productor Neiko, que es un muy buen amigo mío. Y pues ya a partir de ahí, trabajándole y trabajándole y dándole lujo y hasta el tiempo de sacar la canción. Pero bueno, Arturo, ¿cuáles son tus principales referentes en todo este mundo musical? ¿Del género o en general? Sí, del género. El género, los que más me gustan y los artistas que más admiro, la verdad, creo que serían Maluma, Bad Bunny, J Balvin, Manuel Turizo. Digo, hay muchos más que casi no acabo, pero pues esos. Ok. Bueno, como la música tiene una ramificación bastante grande, a nosotros siempre nos gusta preguntarle a los artistas ¿cuál es tu valor agregado versus otro artista? Porque pues hay algunos que se enfocan más como al tema de las mujeres, otros tocan el tema de un poco más sutil, como Manuel Turizo, que es un poco más romántico. Pero hay otros artistas que ya se van como a los extremos, ¿sí? Ya se pasan, digamos, como que las palabras o sus acciones son demasiado fuertes para el consumidor. Entonces, cuéntanos cuál sería tu aporte en este sentido musical o cuál es tu diferencial. Claro, pues yo lo que estoy tratando de hacer es hacer las canciones lo más reales posibles. O sea, por ejemplo, esta canción es de una historia mía y trato de hacerlas de una manera que la gente se pueda identificar y se relacione y al mismo tiempo disfrutar la canción, bailarla, pasarla rico. Entonces, eso es lo que yo puedo agregar. También creo que tengo una voz diferente que se puede distinguir fácilmente de otros artistas y, pues, un reggaetonero mexicano que no se escucha de muchos. Entonces, creo que ahí es mi valor agregado, la verdad. Creo que sí puedo aportar mucho a este género. Ok, perfecto. Bueno, cuéntanos, digamos, para las personas que no conocen México, porque también nosotros promocionamos mucho el tema de la cultura y el tema, obviamente, el tema musical. ¿Qué lugares tú nos recomiendas a nuestros seguidores que puedan visitar también cuando vayan a México? Porque sabemos que es una ciudad muy cosmopolitan, se hacen muchas albombras rojas, muchos eventos, y, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito para que ellos se alimentan bien y conozcan esta gran ciudad. Claro, primero que nada, les recomiendo muchísimo venir a México. La verdad, es un país increíble, súper diverso. Y lugares, ciudades que les puedo recomendar. Por ejemplo, las playas que tenemos en México son hermosas, únicas. Por ejemplo, todo Quintana Roo, Cancún. Por el otro lado, por Nueva Yarta, son lugares increíbles. Acapulco es muy famoso para los chavos, para el mes y padre. Y también ya, hablando más de árbol cultural, pues, la Ciudad de México, que tenemos el Zócalo, que es de las plazas más grandes del mundo. Y, pues, todas las ruinas y perámides que tenemos, por ejemplo, las de Ihuacán, Chichén Itzá, Palenque, en Chiapas. Entonces, la verdad, es un país increíble y me recomiendo venir a Brasil. Ok, listo, Arturo. Cuéntanos, ¿en qué eventos también has participado, como artista, con un poquito tu recorrido en el tema de algunas rocas o eventos como para ponernos un contexto? Claro, les cuento. La verdad, ahí sí, lástima por todo el tema de la pandemia, porque apenas empecé mi carrera a inicios de este año y, pues, justo surgió todo esto. Entonces, la verdad, no he podido ir a ningún evento, pero yo estoy emocionadísimo de poder conocer a toda la gente que me sigue en persona y toda la gente que disfruta de mi música poder cantarles y convivir y ir de fiesta y todo. Entonces, esperemos que se acabe esto pronto para poder seguir con nuestras vidas y, pues, estar todos sanos, ¿no? Sí, eso es lo importante, Arturo. Bueno, cuéntanos, nosotros estuvimos viendo tu video. Nos llamó bastante la atención. Ya en este momento lo estamos rodando. Nos gustó mucho porque es un video natural. Es un video en el que, pues, se hacen unas tomas espectaculares de los árboles, de la naturaleza, como la mezcla entre tú, la naturaleza y, digamos, en este caso, la pareja. Nos llamó mucho la atención porque normalmente como que se graban los planos y el, digamos, en este caso, el cantante siempre está con la modelo. Pero nos gustó mucho una toma en la que, digamos, estaba la pareja en la cama, tú estabas como en una esquina, pues, como narrando la historia. Entonces, como que a veces ese, como que lo hace disruptivo porque no es común. Normalmente uno ve como el cantante y la modelo como los dos porque tú lo estás cantando a ella. Pero lo contaste como en segunda persona o como en tercera persona. Entonces, ¿cómo fue esa idea? Eso fue como lo que nos llamó la atención, como que rompiste el paradigma de la narración. Sí, seguro. Pues, justo ese fue lo que tratamos de hacer, como algo diferente, que no se ha visto, que está diferente, disruptivo, como dices, hasta un poco raro. Y entonces se nos ocurrió eso porque sí va con lo que dice la historia y la canción al final de cuentas y lo tratamos de hacer de una manera diferente, divertida y, pues, que se dé a entender lo que está pasando. Ok, listo. Y, bueno, cuéntanos la historia. ¿En qué consiste tu nuevo sencillo o por qué pensaste en ese momento o por qué, digamos, lo relacionaste como hacia la parte de la mujer y hacia la parte natural? Claro. Pues, esta canción, la verdad, se trata de una historia mía. Como te mencioné antes, yo quiero hacer las cosas lo más reales posible para poderles meter el sentimiento que quiero transmitir. Y, este, entonces yo platicando con el productor le conté una historia que tuve con una chava que al final de cuentas, pues, sucedieron cosas, la relación no iba nada bien, acabó terminando la relación y en el momento en que terminó yo salí más contento que ella. Entonces, yo sentí que es un tema que muchísima gente se puede relacionar porque creo que muchos hemos pasado por cosas así. Y, entonces, tratándolo, pues, de hacer real, divertido y expresar ese sentimiento como de, ok, o sea, lo disfruté en algún momento, estuve triste en algún momento, pero ahorita ya estoy contento, yo feliz, yendo de fiesta con mis amigos, pariseando, como dicen por allá en Colombia. Entonces, eso fue. Ok. ¿Cómo es que se llama la productora que estuvo entre todo este robaje? ¿El video o de la canción? Sí, ¿el video cómo está? Ah, el video lo hizo una productora que se llama Roca Films, el director se llama Rodolfo Carmona, es un amigo mío, y la verdad, fue un gusto trabajar con él también, este, muy profesional, y, pues, creo que el resultado quedó muy, muy bien. He tenido buenos comentarios, por suerte, creo que a la gente le ha gustado. Tienes hartas visitas, ¿no? Tienes hartas visitas en el canal, y hartos comentarios, estemos viendo también el video en el canal. Sí, la verdad, me ha sorprendido la respuesta de la gente, otra vez les agradezco muchísimo, porque, pues, sin ustedes nada de esto sería posible, ¿no? Pero sí, ya llegamos a más de 100 mil reproducciones, en aproximadamente dos y media, tres semanitas, entonces, vamos subiendo rápido, estoy muy contento. Ok. Listo, Arturo, ¿cómo te ves, más o menos en dos años, en tres años, o en cinco años, una meta a largo plazo como artista? Claro. Pues, me veo, primero que nada, dedicándome completamente a la música, esperando ser de los representantes del género más grandes, y, pues, representar a México, llevar a México en alto, y, pues, disfrutar también, al final de cuentas, esto se trata de disfrutar, lo que haces, y, y de esa manera, pues, le transmites a la gente lo que tú sientes, entonces, creo que eso es muy importante, y, pues, que se conecte la gente conmigo, igual que a mí me gustaría conectar con ellos. Excelente. Bueno, Arturo, nosotros, también nos gusta interactuar un poquito con ustedes, como para que la entrevista no sea como tan lana, también nos gusta contarles, pues, lo que nosotros hacemos, para que ustedes vean como ese apoyo, y digamos como la trayectoria que nosotros tenemos, para que ustedes también como que lo tengan en cuenta, nosotros ya llevamos siete años impulsando artistas, marcas, diseñadores, fotógrafos, modelos, y ya hemos tenido la oportunidad también de hacer eventos pasivos, nuestros primeros eventos fueron de seis personas, después hicimos 80 personas, después de 200, y este año para el 25 de julio queríamos hacer un festival gigante con mil personas. No sé si has escuchado sobre el Movistar Arena, que es como el centro de Bogotá, en donde se hace todo, todos los lanzamientos digitales, entonces era cerca del Movistar Arena, por el tema de la pandemia, y por el tema de todo lo que vivimos, pues nos tocó correrlo, lamentablemente, pero nosotros estamos como con esa visión, de apoyar a los nuevos talentos, a los nuevos artistas, porque pues nosotros también, yo soy diseñador gráfico, profesional y productor, y creo precisamente en el talento de la gente, sí, en que todos tenemos como una historia que contar, tenemos un aporte que darle al mundo, y nos ha ido muy bien, pero ya tenemos presencia en todas las redes sociales, ya tenemos más de 10 mil seguidores orgánicos, porque pues no hemos pagado pauta ni nada, y hace poco lanzamos nuestra página web también, para que tú la puedas visitar, y todas estas entrevistas, y todo lo que nosotros hacemos precisamente, es para que ustedes puedan ver ese apoyo, que tienen en Colombia, y que tienen también nosotros, como productores y desarrolladores de marca, ¿vale? Y ya para cerrar, me gustaría que tú nos dejaras un mensaje, o que le dejaras un mensaje a los jóvenes, pues para que tomen la música, o tomen como tal, todo lo que montan los artistas de una forma positiva, y que no lo desenfoquen, por ejemplo, hacia agredir a la mujer, o que no se vuelva como, un problema, digamos, de alcohol, sino que aprendan como a tener responsabilidad, que disfruten la música, dejar ese mensaje, que ellos les queden en el subconsciente, de lo que es la música. Sí, con muchísimo gusto, pues, primero que nada, lo que le puedo decir a la gente, es que cumplan sus sueños, verdaderamente, si quieran hacer algo, háganlo, este, sin importar lo que vayan a opinar los demás de ustedes, sin importar, si tienen alguna inseguridad, el chiste es que ustedes disfruten de su vida, hagan lo que quieran de ella, y cumplan sus sueños, y sus metas, que es lo más importante. En cuanto a la música, me encantaría dar a entender este punto, que se me hace muy, muy importante, que si en las canciones llegamos a ser groseros, o vulgares, o llegamos a ofender a alguien, que primero que nada, no es intencional, y segundo que nada, es una forma de expresión artística, al final de cuentas. O sea, yo no hablo en persona, como hablo en mi canción, y no digo las palabras que digo en mi canción, en una conversación normal con una persona. Y todo esto es para expresar un sentimiento, y para darle fuerza a la canción, y para que ustedes, pues también la disfruten, y que se entienda, que se entienda que es como una película de Hollywood, que podemos decir, que está muy jalada, porque saltó del avión, y no sé qué. Es el mismo caso en la música. Entonces, ese es un mensaje muy importante para mí. Super, bien, Arturo. Muchas gracias también por tu tiempo. Gracias a todos nuestros seguidores, por estar súper conectado con todas nuestras entrevistas, todas nuestras nuevas transmisiones. Seguimos apoyando a los talentos, las nuevas iniciativas culturales, internacionales. También agradecimientos a Camilo, jefe de prensa, que también ya nos conocemos con él hace más de dos años. Gran ser humano, un gran profesional. Y bueno, seguimos trabajando en pro de todo esto, que podamos seguir creciendo, podamos seguir avanzando. Y bueno, muy pronto, un nuevo artista, aquí en Expo Online, donde creamos, diseñamos, innovamos. Seguimos revolucionando las redes sociales. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que se conectó. Muchas gracias. Y espero, les haya gustado mi canción. Para los que no la hayan visto, por favor, vayan a verla hasta en todas las plataformas digitales. Un gustazo, Leonardo. Gracias.